buenos días amigos y amigas ahora mismo vamos a empezar a cocinar una cosita muy fácil señores fácil 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 y bastante económica porque pueden comer cuatro personas con ella bastante económica señores para que lo vean les voy a acercar el vídeo como de costumbre para que vean ustedes todos los ingredientes que le vamos a hacer señores esto señores va a ser una ensaladilla rusa en la cual vamos a echar patatas por supuesto kilo y medio de patatas aproximadamente le vamos a echar una latita de atún pequeña unas aceitunitas unos bisantitos unos pimilitos morrones unos langostinitos de los pequeños de los de 6 euros el kilo señores aquí seguramente en la península vendrá más barato y seis huevos de los cuales vamos a cocer cinco y uno es para hacer la mayonesa con aceite vegetal y un limoncito que tenemos ahí señores una gotita de limón que vamos a echar también esto y una zanahoria de la vuelta por supuesto estas sí son de la vuelta señores anda que no se le nota anda que no se le nota no son prefabricadas de esas que no sé dónde coña la sacarán los mercados grandes que vienen lavadas y vienen ya integrales las harán exactamente igual que hacen el champiñol lo más seguro porque si no lo entienden señores para ello hemos puesto ahí un poquito de agua pequeña para cocer para cocer los huevos directamente y aquí hemos puesto otro poquito de agua en la olla grande para las patatas para las patatas tranquilamente señores voy a dejar la cámara aquí para que ustedes vean paso a paso si quieren seguirme y lo que tienen que hacer para que les sea más fácil para que les sea más fácil ahí directamente para meter los huevos en el agua directamente una cucharita así no se romperán los huevos nunca ahí ahí no se romperán huevos y no se quemarán obviamente esto sobre todo no se romperán porque en marcha tampoco se le pueda chicharrar y ahí hemos dicho que vamos a cocer cinco huevos son diez minutos no les dejen más señores comen los veinticinco menos cuarto sacan los huevos señores entendido las patatitas señores las metemos directamente aquí las patatitas vienen a ser alrededor de siete o ocho minutos o diez minutos señores lo que depende de la gordura que tenga la patata lo que le viene tardando aproximadamente para que la patata sepan ustedes que está hecha lo más esencial es meterles un palillo o un tenedor o la puntita de un cuchillo si suelta la patata la patata está en su punto procure siempre sacar un poquito entera señores la zanahoria yo la suelo echar al mismo tiempo luego saco la patata pero la zanahoria la suelo dejar un ratito más porque la zanahoria es algo malduda y así se le hace mejor señores mucho mejor este platito le vamos a hacer aquí y esto señores es para hacer la mayoresa entendido? señores le vamos a echar un huevecito directamente un huevecito directamente ahí ven entero señores le vamos a partir un poquito de limón para echarle unas gotitas nada más nada más con unas gotitas señores procurad que no quiera nada de pulpa unas gotitas ahí ya les digo que este aceite es vegetal ¿eh? y un poquito de sal señores y un poquito de sal ¿eh? directamente la tapagolita y automáticamente sacamos el brazo mágico el brazo mágico ¿ok? y lo enchufamos lo rendemos está limpito señores ¿eh? y lo enchufamos directamente ahí ¿eh? ponemos la posición abajo del todo señores pum 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 abajo y ahí 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 ¡Ai! ¡Ai! Ya está hecho señores, quiere decir, decreto, es absurdo que compran ustedes las mayonesas señores, totalmente absurdo, vamos a dejarla ahí, y esto automáticamente señores en el momento que lo terminen directamente a la nevera. Directamente a la nevera porque si no se le va rápidamente señores, entendido, bien limpito, bien limpito, tranquilito y se guarda señores y se guarda. Si no se ve limpito, se le pasa otra vez, ahí, se guarda porque hay niños y los niños, tanto los niños como los mayores, no los podemos tragar. Y esto quema señores, quema, quema los dedos, te raja los dedos, te hace de todo. Entonces, señores, en el momento que esto lo tenga medio marchita, que saque ya las patatitas, que empiecen a hacer ustedes, que tardarán un poquito aproximadamente, señores. Vuelvo a trabajar con ustedes, para que vean como les voy a adornar toda la ensalada, las gambas las vamos a cocer aquí, con estas poquitas sojitas de laurel que tenemos. Bueno, en el momento que se quema los huevos, directamente vamos a echar la sucrita de laurel y vamos a cocer las gambas, señores. Las gambas hay que meterlas y al medio minuto sacarlas automáticamente y al frío directamente aquí, con un poquito de agua conlleado, señores. Automáticamente, a pelar la gambas, a triturarlo todo y a ponerlo todo en una puentecita, que se lo vamos a poner aquí, eh, para darle la vueltecita para después, señores, adornarle directamente lo que es la ensaladilla en una puente que se lo voy a hacer. Todo el siguiente. Dejenme ustedes ahora un ratito, que esto tardará un poquito en hacerse, y vuelvo con ustedes ya mismo, señores.